Recuerda que durante todos estos días a través de las pantallas de Etcétera a las 9 de la noche nos encontramos en un nuevo capítulo de... ¡Recudado! Oigan chiquillos y por supuesto vamos a tener la mejor cobertura por si usted no pudo venir, se lo perdió o andaba pajaroneando nosotros les vamos a mostrar las mejores notas de este FestiGames Y no se les olvide por supuesto compartirlo a través de las redes sociales con el hashtag ¡Recudado FestiGames! Nos vemos a las 9 de la noche en Etcétera ¡Suscríbete al canal!